El Equa Ey, esto no me he pasado veces Viendo que nada florece La Ana se vanera La conocí a primera Me dijo que era soltera Yo le puse primavera Al principio todo estaba unido Contigo todo me sabía rico Cuando yo te comía tu bombón Y los dos juramos que tú eres infinito Que juramos que todo ese no era en vano Rápidamente me diste la mano Que ya te empezaba a conocer Era mi primavera y también mi verano Ay, ya Sol en la playa Tiramos una cepa y la pusimos hasta el fondo de pantalla Ay, ya Sol en la playa Un combate cuerpo a cuerpo Todo estaba correcto Todo estaba correcto Ay, ya Pero quedamos en bueno Pa, 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 comernos Pa, pa, besarnos Pa, pa, mordernos Y yo que pensaba más Que esto ya era eterno Pero es que me saliste mamita como invierno Porque era fría Tanto me abría Porque no te venía Porque no te venía Yo despertaba y mi cama vacía Cuando debía ya no te veía Porque no era mía Pa, mami, que lo Estaba en baño Aunque todo se acabó, todo se me chistó Yo te sigo amando, Toño Yo te sigo amando, Toño Aunque todo terminó, hablando en mi término Sin hacerme técnica, que cambiaste, fuiste tú Es que cambio no fui yo Estos hernos días más que yo, 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 yo Así como yo, ninguno, como yo, ninguno No sigo aquí, esperando Sigo cantando canciones, con mis cuatro estaciones 365 días, y yo con mi alma vacía Cantando canciones, con mis cuatro estaciones 365 días, y yo con mi alma vacía Ay, 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 el sol en la playa Nos tiramos una cepa y la pusimos hasta el fondo de pantalla Ay, ay, el sol en la playa Tenerife Records Tenerife Records Tenerife Records